Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Reconocimiento de Conductores y Armas patrocina esta retransmisión. Saludos de nuevo desde Linares. Comienza el segundo tiempo, como saben, con este 0-0. Hasta el momento en el marcador, en Linarescos, entre el equipo local y el Algeciras Club de Fútbol. No sé si habéis visto algún cambio. No hay cambio, Sergio, Javi, creo que no, ¿no? No, no hay ninguno. Creo que hasta el momento siguen los mismos 22 hombres que iniciaron el partido. Vamos a ver cuál es la disposición de uno y otro conjunto, con los mismos jugadores. Si es el Linares el que expone un poquito más, Javi, o es el Algeciras el que se estira, que no creo, ¿no? Yo creo que el Algeciras, en principio, continuará en la misma tesitura, esperando quizás su opción a la contra o su oportunidad. Y eso sí, tener un poquito más de puntería, quizás, que las pocas que tuvo, en realidad, en la primera parte. Sí, me imagino que el Algeciras intentará ver cómo va transcurriendo este inicio del segundo tiempo. Y poco a poco irá haciendo los cambios que creo oportuno el míster para que el Algeciras se lleve los tres puntos hoy. Sergio, ¿cómo lo ves? No, yo no creo que cambie mucho el esquema de juego de ninguno de los dos equipos. Yo creo que va a seguir siendo lo mismo. Lo único que pasa es que yo creo que, como he dicho antes, con el tema del COVID en los futbolistas del Linares, se supone, se supone que aquí tienen que bajar ahora el nivel físicamente. Tiene que notarlo, no creo yo que estén físicamente todo el partido como han estado en la primera parte, no creo. Y además hay que tener en cuenta que, como estaba diciendo Sergio ahora, que supuestamente han estado todas las semanas sin entrenar. Eso parece que no, pero eso se nota. Se nota porque una semana entera sin entrenar físicamente al mismo nivel que otras semanas, pues lo deben de notar. Igual no. Por eso yo te decía que este era un partido trampa. Que el Algeciras tenía mucho que perder por el tema este de que han estado toda la semana con la historia de la pandemia. Hay que decir que el Betis ha ganado el 3-1 al final al Sanluqueño. Sí, el Betis que se ha hecho especialista en marcar en los últimos minutos. Parece que no entró en Amérez. Jugando el equipo algecirista lo intenta por... El Betis es uno de los equipos con mayor presupuesto de la categoría. Tú date cuenta que los jugadores son elegidos. Son jugadores que vienen de los mejores equipos. Ojo ahí al centro de Gennari buscando la espalda. Era buena, ¿eh? Sí. No era mala ni mucho menos la intención de Gennari. Ahí llegaba Edu Ubi, que no pudo alcanzar ese balón. Pero muy bien puesta, muy buen centro de Gennari. De hecho, se echaba el banquillo algecirista las manos a la cabeza porque realmente pasó el balón por donde parecía que no podía pasar, ¿no? O no debía. Más bien. Ahí ven a Alex Barrera jugando atrás. Bueno, es jugada repetida. Están repitiendo. Vamos a ver porque no sabemos si están repitiendo o no. Ojo ahí. Madre mía, pues no sé si esto es repetición o no. Desde luego si no lo es. Que yo esta no la he visto antes. La acaba de tener el Linares. Pero ha sido muy rápido. No se ha visto. No sabemos ahora, Futer, si se ha vuelto loco. ¿Qué es lo que está haciendo? Estábamos viendo una jugada en el fondo. No tengo ni idea de qué es eso. No sé qué es lo que ha pasado realmente. Bueno, pues esta es la jugada que nos estaban repitiendo antes de que hubiera ocurrido. Muy grande. Este parece regresar al futuro. Madre mía de mi vida. Qué complicado de verdad nos ponen las cosas. Dete cuenta, te he dado una imagen del otro área. Lo más extraño hacen estos señores de fútbol. Y el Vallejo, muy seguro, Vallejo. Son capaces de predecir el futuro o algo falla. Bueno, lo importante, la oportunidad que él ha tenido sin duda. Una oportunidad clarísima. Bastante gorda, solo con el portero. La más clara que ha tenido el Linares. Del Linares con Paradón, por cierto. De que lleva Vallejo prácticamente a bocajarro. Y menos mal que en la segunda opción neto la ha enviado fuera. Pero la opción ha sido sin duda la más clara del partido. Yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que había que empezar a tocar el banquillo. Y yo creo que Canillas es un futbolista que nos puede dar mucho más arriba que ahora mismo nos está dando uvis. Meter un poquito al Linares ahí atrás. Ojo ahí, que parece que se ha hecho daño Linares. Pisando con el pie izquierdo. Echar la mano al tobillo. Pues la pandemia en Linares no se nota. No, no, ni mucho menos. Estos jugadores, a mí que no me ven dan cuentos de que no han entrenado. No, no, esta gente han entrenado sí o sí. Solo tienes que ver cómo están físicamente. Ojo ahí. Llegando a todas. No han señalado nada el balón atrás. La termina sacando las recilas y lo hace Iván Turrillo. Ese control no es bueno de Dubic. Que le termina regalando de nuevo el esférico al conjunto del Linares. Le gana la espalda. Aunque se rehace bien en la posición Armando Corbarán. El centro con el exterior. La termina sacando de nuevo el equipo al gestionista. Pasando a puros en este inicio de segunda parte del conjunto de Salva Vallesta. No está gustando nada. Nada, nada, nada. Como hemos salido en la semana. De nuevo el centro. La saca en esta ocasión Fran Serrano. Ahora sí la tiene el equipo al gestionista. Iván que no consigue concretar el pase. De nuevo Fran Serrano imponiéndose. Ahora con el patadón. Vamos a ver quién echa la bola abajo. Lo intenta Algeciras. Vamos a abrirlo, hombre. Ahí la tiene Iván Turrillo. Levantando la cabeza. Ahí viene el centro. El balón no era malo por el bote. Que se podía haber convertido en un centro muy peligroso. Aunque estuvo bien y acertado el jugador del conjunto del Linares. Y hay un jugador, eso te iba a decir, del equipo azulino sobre el terreno del juego. Que parece que se ha llevado algún golpe en la cara. Bueno, el cuello, ¿no? Porque se queja mucho del cuello. Y se queja de un golpe de Almenara. Es un poco de teatro, ¿eh? Porque ahí Rubén, ya después del teatro, ya se levanta. Ahí pone Rubén, pero en la alineación pone Sanchi... Sanchi Adrián. Sí. Rubén, Sanchi Adrián. Y que... Pero no sé, lo voy a... Pero que él saca Llebanda, ¿no? Que había antes, ¿no? Siendo. Preparando un cambio el conjunto del Linares. Cae el jugador del Algeciras. El partido está raro. Eduv, sí. Está el partido ahora mismo rarísimo, ¿eh? Está para que caiga un gol en alguno de los dos sentidos, ¿eh? Pero cuidado. Está los jugadores bastante descentrados en estos últimos compases. Ojo ahí, qué bueno el autopase. Ojo ahí, de nuevo el centro. Madre mía, la que acaba de tener de nuevo el Linares. Ojo. Parece que ha dicho algo. A ver, cartulina amarilla. Para Carnicer. Se ha tirado en el área. No, no, y estaba detrás de Almenara desde la jugada anterior. Mira cómo corre el señor colegiado. Es que Almenara se la va a sacar también. Sí, Almenara se la va a terminar sacando. ¿O no? Yo creo que ha llamado a los dos. Vamos a ver. Ahí van. Ahí van, sí. Ahí ha sacado otra tarjeta más, a otro del Linares. El número 7, creo. Bueno, pues, ya lo estábamos diciendo. Se había desconcentrado buena parte de los jugadores, de los actores de este partido. De todas formas, David, qué complicado dar el partido. O sea, es que no ves las jugadas en... Lo estás viendo a pie de campo. Cuando está la jugada en otro sitio, te la ponen en otro. Muy complicado. Ves una jugada repetida antes de que ocurra en el campo. O sea, es muy difícil. Ahí hay un cambio. Doble cambio, ¿no? Se marcha... Hugo Díaz. Entra a Toni García. Se ha marchado también Neto, creo. Y entra con el número 9, Chendo. Lo bueno es que a Hugo Díaz no lo hemos visto. No, no. Triple cambio, ¿eh? Alex Peque. Van a por el partido. Conocido de la afición al mexicano. Alex Peque. Dos tíos arriba. Sí, sí. Van a por el partido definitivamente. Vamos a ver cómo responde también el Algeciras de Salva Ballesta desde el banquillo. Prefiere continuar con lo que tiene ahora mismo en el terreno de juego. Triple cambio en el conjunto del Linares. Quitó a Neto. Y el Cádiz creo que ha empatado al Murcia. Quitó también. Es que ahí ha habido falta el jugador de la Ajecira. El balón será para el equipo algecirista. Que hay un jugador de la Ajecira tumbado en el terreno de juego, David. Y a Hugo Díaz. Hay un jugador, sí, sobre el terreno de juego. Vamos a ver si el cámara decide enseñárnoslo. Ahí prepara un cambio. La Ajecira he visto de refilón entra canillas. Sí, claro. Es lo que te decía. Necesitamos más movilidad arriba. No la estamos teniendo con Ubi. Pero es lo que tú dices. Es muy complicado retransmitir. Porque lo he visto de refilón ahí al número 11. Muy, muy complicado. En un cambio de cámara. Muy, muy complicado. Y allí, es que esto no sé yo ahora lo que es. Si es de antes, si es de ahora. Bueno, eso es de antes. Y tampoco sabemos muy bien lo que nos quiere mostrar el realizador. Ah, bueno. La pelea ahí entre el número 7 que cayó. Y en este caso Iván. Que terminó con esa doble cartulina amarilla. Para el número 7 y para el capitán del equipo algecirista. Bueno, pues ahí se levantaba, creo que era Ubi. Luis, que probablemente vaya al banquillo. Y esa es la opción clara que tuvo Sanchi Adrián. Que no llegó al balón. Ahí ven la cartulina amarilla para Carnicer. Y justo muy cerquita. Iván Turrillo y el número 7, Hugo Díaz. Se enzarzaban. Y ahí lo veía el colegiado. Esa peculiar forma de correr. Esa acción entre los dos jugadores. Cuando continuamos con el juego. Parece que no ha salido. No, no ha salido todavía Canillas. Que lo vimos ahí en la banda. Cuando trata de jugar el equipo algecirista. Juega con uno menos el balón atrás. Pero ¿por qué no le pegas? Por Dios. Férico no llegó ahí. Iván Turrillo que llegaba en segunda línea. Hay que pegarle a puerta, hombre. Está lesionado, ¿eh, Ubi? Sí, del golpe anterior. Está Ubi lesionado. Está tirado sobre el terreno de juego. Según está el cambio, igual también va a perder algo de tiempo. Fuera como fuere. Se va a retirar Edubis. Problemas, parece, en el lumbago. Lleva un rato ahí con la mano. En esa zona del cuerpo, yo creo que sí que está lesionado. Si no se hubiera ido a otra zona del campo, quizás. Y va a entrar Canillas. Bueno, pues el cambio que tú querías, Sergio. Sí, porque ganamos arriba en más movilidad. Con Álvaro Romero y con Canillas tenemos más... Por lo menos vamos a poner en aprieto más a los centrales. Por eso que te digo, por la movilidad. Minuto 57 de partido. Todavía un mundo en este Linares 0, Algeciras 0. Y está falta ahora. Faltaba por parte de Almenara. Muy embarrado el juego ahora en estos últimos minutos, con muchas faltas. Sí, embarrado lleva toda la primera parte y está de segunda. Fíjate ahí, Almenara como gana la línea de fondo. Pelota atrás para Álvaro Romero. Pero estuvo atento ahí el número 17, José Cruz. Eso tiene que buscarlo más en las estiras. La internada tanto de Almenara como de Marginare. Aprovechar el buen estado de forma, Almenara. Hay que estar muy atento ahora. Un ojo ahí al centro. Uy, arriba el balón, directamente fuera. O sea, bueno, 300 no pueden ser nunca. No, 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 400 no pueden ser la vida. Qué va, qué va, qué va. Pero qué bueno que es lo que te digo. Que esto no es culpa de... No, no. Es culpa de la Federación Española del Burbo que no ha puesto un... Es que ya te digo. Es que realmente tiene que ser 4-5. Se está adulterando la competición con campos con tanta gente y otros campos que no pueden tener público. Ojo ahí, Álex. Se mete en algún problema. Aún fuera ya de ahí. Trata de salir. Iván Turrillo, que bien ha sacado esa pelota. El balón arriba no llega a Ginares porque el balón, aunque Javi dijera que era buena, no lo era. Y se marchó directamente fuera. Ahora tenemos que insistir con las dos bandas, David. Los equipos muy bien trabajados, ¿eh? Sí. No te compliques. Jugando. Robin Lafar enviando esa pelota fuera. Nuevo saque de banda para el conjunto de Linarejos. Ya si quiere sacan el torneo, ¿eh? Dani Parejón, el que va a poner la bola en juego. Buscaba a Chendo. Le pasó por encima la pelota a Ginares, que no se dio cuenta. Metió la pierna a Dani Espejo. Y el balón de nuevo fuera del rectángulo del juego. Y tendrá de nuevo la opción de saque el equipo local. Ahí presiona la defensa de la Algeciras. Termina metiendo la pierna. Creo que es Armando. Robin, ¿no? Robin. Es que la verdad es que es complicado, ¿eh? De veras. Prácticamente a ras de hierba la cámara. Nos resulta bastante difícil. Porque, claro, unos jugadores se tapan a otros. Es muy complicado. Y hay otro jugador de la Algeciras ahí calentando. Creo que es Alcazar. Ojo ahí al centro. Balón al primer palo. ¿Dónde ha salido ahí? El Algeciras definitivamente con ese patadón a seguir. Pero no hay nadie. Va a llegar directamente para el portero, para Razak. El Algeciras todavía no ha tirado entre los tres palos, ¿no? No. Razak, el desplazamiento es largo. El Inare es la que tuvo, la que vimos antes del mano a mano con el portero. Ya tampoco han tenido muchas más. Bueno. Ha tenido ahí una doble oportunidad en esta segunda parte. Muy clara, ¿eh? Pero son jugadas que no ha sido un tiro a puerta. O sea, ha sido un rechace. No, bueno. La parada de Vallejo. Sí, la parada ha sido... El mano a mano. Esa sí ha sido gorda. Esa sí la han tenido. Ah, Bocajarro. Fantástico Villa Vallejo. Creo que es de los partidos que menos ocasiones de gol estamos teniendo. No estamos llegando limpios. No tenemos que tengamos una y sea gol. Bueno. Un gol de nuevo falta. Saborable a un Linares que parece que se está haciendo de nuevo dueño del partido. Desde que comenzó el segundo tiempo, poco se la ha visto a la Algeciras. Tan solo aquella subida de Almenara en esta segunda parte. Y ojo al centro. Tienen el balón centrado de nuevo al segundo palo. La meten en el punto de penalti. La termina sacando Armando. Aunque la pelota vuelva a ser para el Linares. No tiene nadie arriba ahí el Algeciras. Y todos los balones rechazados le terminan cayendo de nuevo. Y falta ahí. Sobre el jugador al gestilista. Y va a haber un nuevo cambio. Va a entrar Alcázar. Se marcha Álvaro Romero. Un pasito atrás, ¿no? Este cambio no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a sacar un lateral por otro lateral. Pero meterme a Alcázar. Va a mandar a Almenara arriba. Dejará atrás a Alcázar. Almenara se pondrá en el extremo. Yo es que a Romero no lo quito. A los buenos no los puedes quitar. Yo tampoco los quito, la verdad. Jugadores que te pueden hacer algo en cualquier momento. Romero te provoca muchas cosas. Una jugada te provoca mucho. Ahí tienen a Iván Turrillo. El balón que busca precisamente a Almenara. A punto está de llevarse a Almenara. Razak que la pone en largo. Tenía la falta. Robin Lafar. Y la señaló el colegiado. Será favorable a la Algeciras Club de Fútbol. Ha sacado Armando Corbalán. Raseando. Frank. El balón al final le va a llegar a Alcázar. Tienen a Alcázar la primera pelota que toca. Tratando de profundizar a Alcázar. Al final retrasa. Ahí tienen el centro. Se la queda Razak. Trata de sacar la contra de nuevo con ese balón. El largo. Uy, Rallejo. Menos mal que no le votó demasiado mal el balón. Se arriesgó ahí. Es que te llegan con muy poco. O sea, con muy poquito te llegan arriba. Vuelve a jugar en Linares. Ahí tienen el centro. Ojo ahí. Sacando la pelota como buenamente puede. El Algeciras Club de Fútbol la vuelve a tener en Linares. Ahora ya sí dentro del área. Puede sacar el centro y va a haber córner. De nuevo para el conjunto jiennense. Bueno, pues lo pasa mal el Algeciras en este segundo tiempo. Ojo ahí de nuevo al centro. El balón al segundo palo. El remate por encima de la portería de Guille Vallejo. Menos mal que salió fuera. Hay que salir de ahí. Ahí no podemos aguantar. 25 minutos es casi un milagro. Que las piscinas no encajen como sigamos ahí atrás. Viendo el banquillo. Sergio. Es que no sé qué es lo que está buscando Salva. Si Salva lo que está es buscando cerrar el partido con el 0-0. Y no ir a por el partido. Que es lo que creo que está haciendo. Hay que aguantar. Si un poco ahí de nuevo al centro. Ahora mismo no tenemos jugadores ahí para eso. La verdad es que sí. Quizá Yago Pérez. Quizá. A Danizales. No, porque Danizales más jugador de... Es más jugador ofensivo. Tarjeta amarilla, David, para el central. Y el Copino lo mismo. Es un jugador más bien ofensivo. Quizás sí, ¿no? Es más, Yelko es un jugador de mucho toque. De mucha clase. Es un jugador que te va a tocar. Entonces, yo es que no sé qué es lo que está buscando Salva Ballesta con este planteamiento ahora mismo. Los jugadores que tienen el banquillo son jugadores más de para salir por el partido. No sé, Danizales y el Copino. Yo creo que está un poquito esperando, ¿no? A ver qué es lo que pasa si las vecinas no encajan. Sí, pero bueno, que no podemos seguir aguantando el partido atrás porque es que al final lo que tú dices, que nos puede llegar una y que nos la mete. Hombre, evidentemente yo creo que el plan es ese ahora mismo, ¿eh? Que no marque el conjunto del Linares. De todas formas ya te digo que era un partido para esto. Un 0-0, 1-0, 0-1. Y esperar a ver si el Linares, pues, en una pérdida. Y físicamente esta gente no se les nota el COVID por ninguno de los lados, vamos. Absolutamente nada. Javi, yo creo que esa es un poco la lectura ahora que tenemos del partido, ¿no? Tratar de tener una y si tenemos, meterla, claro. Efectivamente, ¿no? Porque estamos ya en un tramo muy decisivo del partido, David. Y vamos a ver la jugada ahora, nada. Ese balón lo termina despejando la defensa del Linares, aunque la pelea de Iván Turrillo. Bien, a Lesbarrera al final se la queda Alcázar que inicia la galopada. Alcázar sobre Almenara y tienen Almenara. Puede meter el centro, centro de Almenara. ¡Uf! La ha tenido ahí. Metió la cabeza. No, Iván, que es el que tienen en pantalla, sino yo creo que Canillas. Ahí tienen la jugada de nuevo de Alcázar. Una galopada del 2 del conjunto especialista al centro, pues Canillas no era. Qué bien está, qué bien ha llegado Almenara al último tramo, ¿eh? Al último tramo de Liga, lo bien que ha llegado Almenara, ¿eh? Hay que buscar la banda. Físicamente, lo he dicho antes, hay que aprovechar un poquito el estado de forma, ¿no? De Almenara. Y además que está también Alcázar ahí apoyando. Tocó de cabeza de nuevo Armando incombustible. Lafar, el balonazo. El bote. Ahí ya no corre Almenara. Se queda con la pelota Razak. Y trata de jugar de nuevo el Linares. Que eso sí, le hemos enseñado un poquito ahora los dientes, Javi, ¿eh? Pues sí, después de bastantes minutos que no llegábamos, ¿no? Para que tampoco Sergio se crea que... Qué bueno que va a ser ya un paseo en el que la Jezira no va a salir de la cueva. Está esperando la suya, evidentemente. Sí que es verdad que no es de los partidos más prolíferos en ataque de la Jezira, pero que sí que es verdad que ahora parece que estamos un poquito más aceptados y más... Pero bueno, que ya te digo que esto es un partido muy, muy, muy complicado. Nuevo cambio. Lo que pasa es que no vemos... En este caso en el Linares. Preparado Fran Lara. Y se va Sanchi. Para entrar al terreno de juego. Y se marcha. Pero el número 21, Sanchi Idrián. Rubén Sanchi Idrián. Este es el lateral, ¿no? El centro campista. El centro campista, sí. Va a sacar la ZAC. Lo hacen corto. El personal no tan solo está. Canilla por parte al gestionista. Mantiene esa pelota en largo. Recupera el equipo al gestionista. Gataba de marcharse al Menara. El colegiado que señala la falta. Bueno, el control. Bueno, el... El cañito yo creo que llegó a hacer incluso al Menara. Y lo vamos a ver. Efectivamente. Sobre el que terminaron cometiendo falta. Juega de nuevo el Algeciras. Fran Serrano, un poquito más adelantado. Iván, jugando con Canillas. De nuevo Iván. No nos dura mucho la pelota. Nos dura muy poco. ¿A qué banda? ¿Dónde está? Buena presión ahí de Fran Serrano que provoca el error de Julio García. Veinte minutitos quedan para el final del partido. Cero a cero en el marcador. Qué bueno sería un gol ahora, Sergio. Pues sí. Pues sí. La verdad es que sí. Bueno, un gol siempre es bueno, ¿no? Pero... Ahora sería... No definitivo, pero... Muy importante. Desde luego haría tambalear un poco... La idea que tiene el conjunto de Linares. Que evidentemente es la de accediar la portería del Algeciras hasta el final del partido. Tratando de buscar su golito. Sabe que es el equipo hoy local, anfitrión. Que además va a tener tres partidos en siete días. Que hoy, dentro de lo malo, lo digo por el tema COVID... El cámara es... Ahí, que no vemos la jugada. Gol del Linares. Ha habido gol del Linares. El cámara es muy bueno. Madre mía. Y no sé ni cómo es. Bueno, pues gol del Linares. Tampoco le podemos comentar nada, porque ya les digo que... Bueno, ya han podido ver las imágenes, ¿no? Va a sacar tarjeta de orilla a un jugador de la Linares. Este acababa de salir hace diez minutos. No tengo ni idea. No, es que no la vamos a ver. No sé, no sé cómo es así. ¿Qué hace ahí Vallejo? Aquí parece que la vamos a ver. Ha podido haber mano incluso, yo creo, ahí. Fallo de juveniles, por favor. Ese gol no te lo pueden meter, por Dios. No sabemos muy bien, vaya falta ahora ahí sobre Iván Turrillo. La falta clara. Vaya, vaya. Y ahora, ahí plan B, que es el problema. No sé si fuera así que fuera un... Se adelantó el Linares con ese gol de José María García. A falta de 17 y medio para el final. Vamos a ver cómo acaba el partido. El partido más raro. Más extraño. Sergio. Yo te lo dije al principio, David. Un partido trampa. Un partido... Este me recuerda muchísimo al día del partido que fuimos a jugar con el Marino. Que pensábamos porque ahora el equipo este estaba con el tema del COVID. Que si no se ha hablado bien esta semana de fútbol. Se ha hablado más bien del rollo este de la pandemia. De que si se jugaba, no se jugaba. Partido muy raro. Muy raro, muy raro, muy raro. Sí, pero que bueno. Luego también tenemos la sensación de que... No sé, yo por lo menos tengo la sensación de que tampoco hemos jugado el partido. No, no. Hemos salido con, no sé, como... No sé. Ya te digo. Un partido muy raro. Que lo venimos diciendo desde el principio. Partido muy raro. Y bueno. El árbitro hablando con Iván. Bueno, todavía quedan 16 minutos y medio. Todavía queda tiempo para tratar de empatar evidentemente el partido cuando parece que está habiendo cambios en las algeciras, pero... El fallo atrás ha sido clamoroso. O sea, un fallo de Benjamín. ¿O no? O el realizador. Qué complicado todo, de verdad. Qué partido más raro, ¿eh? Bueno, pues está habiendo cambios, ¿eh? Creo que ha salido el Yelco. Ahí está con el número 22. Que ni lo hemos visto. Que no lo hemos visto. Por eso te digo que qué complicado. Madre mía, de mi vida. Nos ponen a veces las colzas. Ahí tienen a Yelco Pino. Yelco Pino jugando con Iván Turrillo. Pisando la bola. Iván juega atrás. Falta. Falta ahí, Clara. A ver si en esta falta podemos conseguir el gol del empate. Una falta sobre Linares. Ahora el árbitro se va a dedicar a poner rayitas de espuma. No lo ha hecho en todo el partido. Y ahora... Va a sacar Yelco. Ahí tiene en el centro. Lo termina sacando del conjunto del Linares. Se da en el espejo. Jugando atrás para Guille Vallejo. El balonazo de Vallejo. Peleando la pelota Canillas. Ahí la pelea también. Y se termina quedando con ella. Armando Corbalán que la pone en la banda. Muy larga. Corner. Va a haber... Corner. Vamos a ver. Ahí saque de esquina para el conjunto algecirista. ¡Vamos! Cayó con un jarro de agua fría en el algecirismo. Evidentemente ese tanto. Ese 1-0 por parte de Linares. Por la forma en la que ha llegado y por cómo lo hemos vivido. Claro, porque si te hacen una jugada como la que te han hecho antes, un 1 contra 1... Al centro, el balón que queda abajo. Que hay ahí 30 tíos para meter... Pelota para Yelco. Mete un nuevo centro. Yelco, bola que queda suelta. Vamos, Pégale. ¡Balón! Termina siendo corner. No, no, no. Saque de portería, dice el colegiado. Es que es eso. Si te hacen una jugada que te... Como la de antes, un 1 contra 1 con el portero y te marcan, pues vale. Pero es que la jugada que no... Pero es que se la hemos regalado, por Dios. Es que es un gol de... Es mala suerte. Está descolocado. Y luego Vallejo, no sé qué hace ahí en media salida, ni en un sitio ni en otro. Es que yo creo que hasta el mismo jugador del Linares se ha visto... No, es que no lo esperaba. Es que nadie se esperaba. Primero Vallejo ahí, no sé qué pinta. Y luego los dos defensas, se han quedado ahí los dos mirando. Se queda la pelota sola para el 9. Sabía el jugador del Linares que Vallejo estaba adelantado porque lo que hace simplemente es darle hacia atrás. Claro, solo la tiene que levantar por encima. No lo entiendo. No sé cómo, tampoco hemos visto la jugada realmente clara. No sé realmente qué pinta yo Vallejo. Dejando la puerta sola. No lo estoy explicando ahora. Con tantos defensas, además, como había. Ojo, ahí a la pérdida de balón. Bueno, nadie dijo que esto fuera fácil. No, desde luego. Centro, la termina quedando el conjunto algecirista. Termina perdiendo la pelota de nuevo el Algeciras. Ojo ahí a la opción para el conjunto de Linares. Por banda izquierda puede venir el centro. Está pisando área ya el jugador de Linares. El balón directamente fuera. Después dispara a portería. Saque de puerta. Yo no sé por qué piden córner. Sí, se está abriendo el córner, pero no. El saque de portería. Visto también lo que hemos visto en la segunda parte. Yo creo que es claro vencedor ahora mismo el Linares. También hay que decirlo. Sí, es gusto vencedor. Ha sido un equipo que ha buscado el gol. Totalmente. Jugando al Algeciras Club de Fútbol. Ahí tienen a Alcázar. Una pelota. Qué larga. Creo que la tiene Armando. La verdad es que es larguísimo el pase. Se termina perdiendo por línea de fondo. El plano también larguísimo. Complicado ver. Totalmente sin idea. Ya no irbanamos una jugada. Ha sido más extraño. El que se está disputando hoy en Linaresco. Entre el Linares y el Algeciras Club de Fútbol. Como saben, hasta el momento 1-0. Para el conjunto jiernense. Tocó de cabeza Iván. Ahí tienen. Alcázar jugando atrás para Guille Vallejo. Que juega en corto. Iván recibiéndose. Dio media vuelta. Ahí tienen al capitán. Luego con Linares. De nuevo Iván tocando de primeras. Ese balón que no pasa. Hubo falta de Yelco Pino. No sé a ti, Sergio, pero me queda la sensación de no haber ido a por el partido. Es cierto que cuando no sale bien... No sé, es que ya te digo, era un partido bastante raro. Un partido muy complicado de jugarlo. Y luego eso, que el planteamiento de Salva, no sé, lo veo un poquito defensivo. Sí que es verdad que hemos salido con dos tíos arriba, pero no sé, no sé, ya te digo. Un partido... Era un partido de esos, de 1-0-0-1 y aquí está la prueba. Por cierto, va ganando el UCAN 3-1 al San Fernando. El UCAN tiene un equipazo. El UCAN va a ser el equipo que va a estar ahí arriba, sí o sí, seguro. Sí que es verdad que no esperaba yo este resultado, no me lo esperaba. La verdad es que le acabamos de dar vida y de qué manera el Linares... Sí, bueno, porque es una semana complicada, muy complicada para ellos y pues la van a sacar con victoria. Hombre, evidentemente ya con esta victoria la enfocan... Pues con otra alegría, con mucha menos necesidades. Si hoy a la recicla tan solo es capaz, porque todavía queda tiempo de sacar un punto. Metió la pierna y el copino, aunque la pelota la sigue teniendo el Linares. Le busca la banda izquierda. Se marcha por dentro el jugador de Linares. Está buscando desde el principio la falta. Se queda la bola el Algeciras, aunque la termina perdiendo ya el copino. La pelea el equipo algecirista, aparece de nuevo el Linares, quien tiene el control del esférico. El centro y la pelota directamente a córner. De nuevo saque de esquina para el conjunto azulino. Pero hay que evitar un segundo gol. Te cuenta que se pone, el Linares se pone ahora segundo con un punto más que el Algeciras y un partido menos. O sea, que en una liga de estas tan cortas, ganar es importantísimo. Y más a un rival tan directo como el de Chup. Lo único bueno es que el San Fernando no suma, el Sanluqueño tampoco, pero se pone ahí también ya igualada la cosa. Claro, el Betis está a tres puntos, a tres no, a dos. A dos puntos. Pero bueno, confiemos todavía. Quedan ocho minutitos. Un gol sería... Queda mucho, desde luego. Fantástico. Queda mucho liga. Para el Algeciras, club de fútbol, si consiguiera empatar a uno... Lo que está claro es que esto está ya conseguido. O sea, el objetivo está totalmente cumplido. Y esto ya es un premio que se... Pero sí que es verdad que hay que lucharlo, no lo vamos a dejar. Pero que es eso, que el objetivo, que no nos volvamos locos, que no empecemos ahora ya... Porque el objetivo está totalmente conseguido, que era la pro. Y eso lo tenemos. Está claro que el objetivo está... Hay que seguir compitiendo, hay que seguir buscando, por qué no, esos play-offs, porque están ahí al alcance de la mano. Ojo ahí, que puede robar en buena situación el equipo algecidista, ese es Canillas. Canillas que le pega desde ahí. Yo creo que tenía buena opción a la derecha, ¿eh? Sí. Tenía buena opción a la derecha, pero le salió ahí el olfato de delantero a Canillas. Sí, no sé si era Almenara que entraba por el otro lado, ¿no? Creo que sí, que era Almenara. Bueno, tenía tiro, lo que pasa es que claro, que hay que pegarle bien. Iván se lo recrimina Canillas. Yo creo que la opción era Almenara, claro. Estamos pidiéndole a los jugadores que tiren y ahora no le vamos a decir... Sí, está claro, ¿no? Pero... Hay que tirar a puerta, pero claro, hay que tirar a puerta. Si tiramos así, mejor no tirar, desde luego. Entraba Almenara desde atrás con toda la fuerza. Y Canillas solo dio portería, evidentemente. Y este campo que no se nos da bien. Yo creo que no hemos ganado en segunda vez nunca ahí. En Linares. Hemos ganado una vez en tercera o dos. Pero en segunda vez me parece que no hemos ganado nunca. Yo creo que la última vez que estuve fue el año de Montes. Perdimos 2-1. En el que estuve yo. Perdimos 2-1 o empatamos. La última vez fue en el 2016, que perdimos 2-1. No, no, claro, yo no digo en esa ocasión. Jugando el equipo algecirista. Ojo ahí que el paso es bueno para Iván. Iván que la pone para Yelco Pino. Yelco Pino de nuevo para Iván. Iván que mete el centro. Es bueno. Sacó el balón. La defensa de Linares. Y la falta de Alex Barrera. Y encima le va a enseñar cartulina amarilla. Y la zona de tarjeta que hay ya. Para Yago, perdón. No para Alex Barrera. Creo que era Yago. Que está en el terreno de juego. Nos están ganando por intensidad. O sea, puede jugar mejor o peor. Pero en intensidad no te tiene que ganar un equipo. Y hoy el Linares te está ganando en intensidad. Ellos van a todas y nosotros no estamos yendo a todas. Yo creo que eso ha sido fundamental para que el Linares... Porque es que es justo vencedor ahora mismo el Linares. Porque ha tenido, no por ocasiones, que tampoco ha tenido muchas más. Pero sí por propuesta de fútbol. Ha ido a por el partido. De todas maneras, un equipo que no dispara entre los tres palos no puede intentar ganar un partido. A mí la sensación que me queda es que no hemos jugado el partido. La primera parte hemos tratado de... Sí, de hacer las cosas así. La segunda parte ha salido. Yo esperaba, digo, ahora es cuando la jefira vaya por el partido que ellos están más cansados. Y nos han comido. Desde el primer minuto. Ojo ahí que el jugador de Linares se queda solo. Bien. Y de Vallejo, que si le pones a encontrar... Son muchas ocasiones ya, la verdad. Vallejo, vallejo, vallejo. El Copino, balón para Iván. Vamos jugando con Almenara. Almenara tiene por delante a Yelko. El balón que le llega a Yelko. Y el Copino, que es un jugador que para mí debería tener mucho más protagonismo del que está teniendo. Yo también. Creo que tenía que tener más protagonismo. Pero claro, ya depende de las ideas que tú tengas de fútbol. Es decir, si sales a lo que hemos salido hoy, que no era A por el partido, pues claro, te sobra jugadores atacantes. La semana pasada se quejaban los del Betis, que se tiraban los jugadores de la jefira. Pero esto es fútbol, esto es fútbol también. Yo nunca voy a criticar algo que yo haría si fuera ganando. Ya, pero bueno, esta filosofía y esto es lo que nos ha llevado a la prueba. Esto es fútbol. Es el fútbol y yo no seré yo el que me quede. Que por eso lo digo, ¿no? Que la semana pasada se quejaban los del Betis. Vamos, venga. Tratando de jugar y todavía quedan minutos. Es el Ginares. Ginares que se va por dentro. Le puede pegar Ginares. Le pega Ginares. No, no, no. La portería está a la izquierda. Le tienen a Ginares. No, hombre. Y bueno, evidentemente... Esto es fútbol. Esto es fútbol. Yo ya lo digo. Esto es fútbol y... Cuando te toca a ti te fastidia. Y cuando te... Claro. Y cuando lo haces tú, pues... Por eso digo que lo del otro día, las críticas desde Sevilla, que esto lo hacen todos. Y en Sevilla lo van a hacer también si lo tuvieran que hacer. Y esto es fútbol. Vamos, la van a hacer y la han hecho. Esto es fútbol. Ahí está el árbitro para descontar luego los minutos que tenga que descontar. Ahí le está hablando Yelko a Ginares. La relación anterior que, aparte del disparo, tenía un pase... Esto lo están haciendo, evidentemente, porque van ganando. Hombre, claro. Si no, no lo harían. Está muy claro. Bueno, pues está con 10 el Ginares, momentáneamente. Bueno, el Cámara me tiene una biodramina, vamos. Recupera el balón en Algeciras. Vamos a ver si tiene una opción. Al menos una que tuviera, momentáneamente clara. Ahí va a sacar Linares. ¿Qué le pasa, árbitro? No hay que entrar ahora en polémica, si eso nos viene mal a nosotros. ¡Vamos! Ahí tienen a Linares. Ahora sí va a poner el balón en fuego. Pero otro atrás para Roby Lafar. Habrá que ver el cuento añade. Linares jugando atrás para Alcázar. Alcázar al centro, Iván Turrillo. Un prismático aquí. Ojo a la pérdida de balón de nuevo. Del equipo al gestionista recupera perfectamente el balón Yelco Pino. Y el futbolista con muchísima clase, que debería de jugar más de lo que juega, la verdad. Yo tampoco, a veces no entiendo por qué Yelco no tiene más minutos. Almenara. Bueno, sí entiendo el porqué. Claro, porque el esquema de juego de Salva Ballesta es otro totalmente diferente a lo que te va a dar Yelco Pino. Yelco Pino, que sacó el centro, a punto de llegarle a Canillas. Buena, el juego de Canillas. El partido podemos jugar dos horas más, que no vamos a marcar. Lo que pasa es que el próximo partido que tienes en casa es el todopoderoso Ucán Murcia, que viene de ganarle al San Fernando. Si ha ganado, que no sé, iba ganando. Ya, en el 93 y medio está. Iba ganando, ¿no? 3-1. 3-1, sí. Y ya vimos al San Fernando, aquí lo que era el San Fernando. Ha sacado Razak. El balón es largo. Tratando de bajar al equipo al gestionista y la tiene Yelco Pino. Jugando para Alcázar de nuevo. Alcázar que trata de profundizar. Se va de uno, se va de dos. Y eso es falta. Tienes que pitar falta. Vamos a enseñar al colegiado. El que está ahora a la contra es el equipo de Linares. El balón para Dani Sánchez. Un ojo ahí, que gana la línea de fondo. Mete el centro. Metiendo la cabeza. La Marginal es y al final el balón es para el equipo al gestionista. Bueno, estamos en el añadido. No hemos visto exactamente cuándo se va a añadir. Jugando al equipo al gestionista. Ahí venga la ficción del Linares. En mascarilla. Bueno, sí. Canillas que trata de bajarla con el pecho. Trataba de buscar la llegada de Yelco Pino. Va a reclutar el equipo al gestionista. Linares se va por dentro. Le pese a un largo el autopaso. La termina perdiendo. Y ojo a la contra del conjunto azulino. Ya nos replegamos. No volvemos. Ahí tienen el disparo arriba. Ya ha acabado el Bucán. Ha ganado 3-1 de San Fernando. Que nos ha ganado este equipo por intensidad. No por fútbol. Porque el fútbol no tiene. O por lo menos yo no le he visto. Bueno, hoy no es que haya sido. O haya dado la sensación de ser muy superior a la agencira. Sino yo creo que es que ellos han ido a por el partido. Sí, no. Por lo que te digo. Intensidad, ganas. No digo que la agencira no haya tenido ganas. Pero me he acabado de venir a ver qué ocurría. A ver si teníamos alguna. La marcábamos. Podríamos jugar un poquito más con el resultado. Evidentemente el empate era bueno. En la segunda vuelta le hemos visto a la agencira muchos partidos así. Muchos partidos de salir a verlas venir. Y eso es lo que le ha penalizado a la agencira. En cierto modo. Porque la primera vuelta la agencira no especuló. Nunca. Ojo ahí. Nunca especuló con los partidos. Nunca. En la segunda vuelta parece que sí hemos especulado un poquito más y ahora. Ahora sí la aplica. La falta. De Dani Espejo. Yo creo que ha dado cuatro, ¿no? No se ha dado cinco, por lo menos, yo creo. Estoy mirando mucho el reloj, ¿eh? Estoy mirando muchísimo. Vamos, se va a acabar. Se pone además el siluato de la boca al colegiado. Yo creo que a la cuatro. Sí, a la cuatro. Yo creo que ya prácticamente para dar por finiquitado el partido. Efectivamente se acabó. Bueno, pues ganó el Linares 1-0. Bueno, pues uno ganado y uno perdido. Hasta el momento en esta segunda fase no es un buen resultado. De luego, si había un campo donde quizás se podía rascar. Era por todo el contexto del partido de Linares. Y bueno, pues nos vamos de vacío, Sergio. Bueno, yo sigo pensando que esto ha sido una falsa de esta semana. Esto ha sido una trampa en la que hemos caído y a la vista está. Y hay que salir a por los partidos, ¿eh? Hay que salir a por los partidos que hoy no se ha salido. Yo creo que sí. Javi. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Perdió la Algeciras. Lo hizo el Linares 1-0 frente al conjunto de Linares. Que pasen una muy buena noche. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro.